A las 7 de la mañana, 7 y 10, ¿qué ha pasado esto? Esta persona desde Lima viene siguiéndole ya a la señora, que es mi comadre, es la prima de mi cuñada. Ha esperado que mi hermano se va de viaje para que entre. La ha intentado matar. Estas cosas iban a pasar ya anoche, dice. Pero como la chica tenía miedo, no habló nada. Y en la mañana ya nosotros ya nos damos con esta sorpresa que la chica sale gritando de la casa, sale gritando, pidiendo auxilio a todos los vecinos. Hemos salido yo, mi cuñada y mi mamá con palos y todos. Y el señor se escapaba por abajo. Se escapó, se escapó y no pudimos alcanzarle hasta que apareció con el vecino, con su carro. Y lo alcanzamos abajo, cerca de la comisaría de Paráxia. ¿Qué golpe son, qué lesiones presentó? Mi comadre dice que le ha querido cortar con cerrucho, cuchillo, por todo por aquí. Está sangrando por toda su cara, su cuello, todo su chompa está con sangre. ¿El objetivo era acabar con su vida? Sí, lo quería hacer porque simplemente no quería volver con él. ¿Pero realmente tenían una relación? Sí, ya estaban separados ya. Ya estaban separados más como 20 días, un mes. ¿Cuántos años estaban conviviendo? La verdad no sé eso, sí, no sé cuántos. ¿Tienen hijos, verdad? Sí, tienen dos hijitos, tienen de 8 años y de 3 años. ¿Por ahí se han visto todo? Sí, ellos han presenciado todo este caso. ¿Nadie estaba para auxiliarla en ese momento? Nadie, porque sola, sola estaba ella, ella sola y con sus dos hijitos. Como les comento, mi hijo, mi hermano se fue de viaje a Huánuco con su familia, de paseos y han ido y es aprovechada a esta persona. Yo quiero justicia, por favor. ¿Cómo está su familiar? Mi comadre está en el hospital Carrión. ¿Está reaccionando más o menos? Sí, ya está reaccionando, pero tiene punzo cortante, tiene por su espalda. Lo ha intentado cortar con cerrucho y cuchillo, dice ella. ¿Ya saben la identificación de su ex pareja? De ese señor, Alan Jiménez. Alan Jiménez se llama. Creo que es así. ¿Cuántos años tendría ese señor? El señor tiene 30 años, así está declarando que tiene 30 años. ¿Y su familiar usted? 24 años. Ah, es como una tarea. Sí, mi comadre se llama Maribel Puris. ¿Ella logra escapar? Ella logra escapar con sus gritos. Sus gritos eran inmensos que se escuchaba toda la cuadra. Es más, todos los vecinos han salido hasta la comisaría, han llegado todos los vecinos. ¿Cómo logran capturar a este sujeto? Con un taxi. Le hemos alcanzado con un taxi. ¿Estaba sano este señor? Sí, estaba sano, estaba sano. Estaba sano. Él sabía todo lo que ha hecho. ¿Anteriormente también había intentado ver ella? Sí, anteriormente en Lima también lo ha hecho lo mismo. Lo ha hecho lo mismo. Porque simplemente dice, la chica se ha comprado su ropa y por eso él da derecho a pegarle. Y la chica se vino acá a Paz Paz Paz. ¿Por celos se está haciendo todo esto? Sí, por celos todo. Y no es justo, yo quiero justicia. Yo también soy mujer, soy madre, tengo mis hijos. Y no es justo que hace este señor de intentar matar a una mujer simplemente por el hecho que no quiere volver. Y me da pena que delante de sus niñas hace eso. Ahorita, mira, las niñas, ¿dónde están, señores? ¿Dónde están? ¿Está detenido este sujeto? ¿Qué es lo que piden a la fiscalía, señores? Justicia, justicia, que se va a preso. ¿Le han dicho algo a los señores? Sí, que van a proceder, que van a ir allá a constatar en la casa y al hospital, ¿no? Que ya está ahorita en el hospital. Gracias. Gracias.